Frutos de sus hazañas Ethan... ¿Qué? Ethan, ven, tengo algo que decirte ¿Mía? ¿Qué está pasando? Rose es diferente Ethan, tienes que arreglarla ¿Qué coño es esto? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar sozado No puede ser real No puede ser ¿Son visiones? ¿Qué está pasando? ¿Se usa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Seré mucho mejor hija que Rose! ¡Por favor, quédate conmigo! ¡Para siempre! ¿Qué? Espera, y mi arma. ¿Qué hace esto aquí? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios, no! ¡No puedo decírselo a Iren! ¡Lo que sea menos eso! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No es lo que sería mejor! ¡Si Ramos no hubiera perjetado! ¡Puta engendro! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Se acabó? Mía, lo solucionaré todo. ¿Qué? Vale. Tengo que salir de aquí. ¿Ella está detrás de todo esto? Viván 2. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí.